Hola a todos, bueno, siguiendo con esta modalidad a través de las diferentes redes sociales, un poco hoy quería acercarles algo referente a la importancia de tonificar el cuádriceps, que es el músculo que está más relacionado con la estabilidad de la rodilla. En el día de hoy vamos a realizar diferentes ejercicios, sencillos, todos pueden ser hechos en casa, y bueno, espero seguir con estas entregas y por supuesto que siempre estamos abiertos a dudas o sugerencias, o si quieren preguntar a través del mail o vía whatsapp nos podemos poner en contacto. Les mando un abrazo. Bueno, para empezar con el cuádriceps vamos a empezar a hacer un poquito de movilidad general. Es un ejercicio, se llama triple flexión, por lo que se sugiere es una triple flexión. Me voy a colocar la espalda contra la pared, flexiono, estiro, flexiono, estiro, flexiono, estiro. El objetivo es llevar la rodilla al pecho y cuando voy hacia atrás, la punta debe tocar el piso. Flexiono, estiro, flexiono, estiro, suavemente. Hacemos pies de cada lado, dos series. Y luego empezamos con los ejercicios de tonificación. Ejercicio 1 de tonificación, boca arriba, estiro una pierna, puntita floja, cuento 10 segundos. Cambio la otra, pierna extendida, puntita hacia arriba, manos acostadas del cuerpo, 10 segundos. Y voy contando 10 segundos con una, y voy contando 10 segundos con otra. Así, 6 con cada una. Descanso 1 o 2 minutos y 6 con la otra. 10 segundos, 10 segundos, 6 con cada una. Dos veces. El segundo ejercicio de tonificación es lo mismo pero en forma dinámica. Estiro la pierna, talón se acerca al piso, estiro. ¿Cuánto subo? Un poquitito por encima del nivel de la otra rodilla. Subo bajo, subo bajo, subo bajo, rodilla extendida o todo lo que pueda en extensión. Cambio la otra, lo mismo 20 veces. Hago 20, hago 20, descanso 1 o 2 minutos. Hago 20, hago 20, final del ejercicio. Estoy sentado en una banqueta, no importa si la rodilla no está muy alta. El tema es estar en la posición lo más derecho posible. Voy a estirar una pierna, todo lo que pueda. Voy a contar 10 segundos, fíjense que la punta va hacia arriba. Y cuando cuento 10, lo que hago es subir la otra. Y cuento 10, fíjense, yo estoy lo más en ángulo recto posible. Y voy cambiando. Lo mismo que en el ejercicio anterior. ¿Cuántas veces? 10 segundos con una, 10 segundos con la otra, 6 y 6. Descanso 1 minuto y vuelvo a repetir. 10 segundos con una, 10 segundos con la otra, 6 y 6. Ese es el primer ejercicio. En el segundo, voy a intentar hacer lo mismo subiendo y bajando en forma dinámica a la misma pierna. Cuando el talón toca el piso vuelvo a subir, vuelvo a subir. Si duele, lo que hago es hacer la extensión mucho más cortita. Y ahí van a ver que están trabajando el quadriceps en forma muy controlada y el trabajo se nota. Lo mismo con la otra, bajo subo, cortito si molesta o bajo subo hasta que el talón se apoya en el piso. Intento estirar la rodilla todo lo que pueda. O por ti. 15 a 20 con una, 15 a 20 con otra, descanso 1 minuto. 15 a 20 con una, 15 a 20 con otra. Esto ya lo hemos hecho, una sentadilla corta. Si, tenemos que intentar que la rodilla no pase la punta de los pies. Hecho el tronco hacia adelante y la cola hacia atrás. Forma controlada y corta. En series de 15 y 20, dos veces. Vamos a trabajar el posterior. Estoy acostado boca abajo. Puedo colocar un almohadón si lo tengo. Subo, eh, para levantar un poco la parte lumbar. Subo. Y antes de llegar a la flexión, ahí mantengo el pie. 10 segundos. Subo. Mantengo. Si yo hago esto, el músculo no va a trabajar. Lo dejo como a mitad de camino para sentir el trabajo en el posterior. Y vuelvo ahí. 10 segundos. Y voy cambiando. ¿Cuántas veces? Igual que el anterior. 10 segundos, 10 segundos. 6 con cada pierna. Descanso y lo mismo. Y puedo probar hacer en forma dinámica. ¿Sí? 1, 2, 2. Bien controladito. Descanso y llegar a la flexión 90 grados. Descanso un poquito antes. 15 a 20 segundos. Descanso un minuto. 15 a 20 segundos. Y para culminar vamos a hacer un estiramiento de la musculatura específica que trabajamos. El cuádriceps. Podemos hacerlo de dos maneras. Tomando pie y mano puesta es más sencillo. Coloco el tronco derecho. O lo puedo hacer con la mano y la misma pierna. Intento juntar rodillas con rodillas. Estamos estirando el cuádriceps. Dos veces a tres de cada lado. 15 a 20 segundos. Con molestia, no con dolor. Y un estiramiento de posteriores. Donde bajo el tronco un poquito. La punta hacia arriba. Y que se note el trabajo aquí lo mismo. 15 a 20 segundos. Dos a tres series.